La administración de las corporaciones mega mineras, entre otras, virtualmente en lo que se conoce como un queso gruyere. Están transformando nuestro país en un chiquero con la contaminación generalizada del agua, fundamentalmente en las regiones donde la agricultura es la única fuente de manutención y probablemente la única vía de mantenimiento de la supervivencia de nuestros pueblos. Hoy hablo concretamente de las poblaciones que vivimos en contra, recostados sobre lo que es la cordillera de los Andes, desde la puna al norte del país hasta Ushuaia en Tierra del Fuego. Toda esa cordillera hoy está absolutamente copada por mega mineras de todos los lugares de las multinacionales y están haciendo estragos con el agua, con la tierra, con el aire. Y están imposibilitando que la vida normal, habitual, permanente de nuestros pueblos, la agricultura que luego se transforma en agroindustria y posibilitaba el desarrollo armónico de nuestros pueblos, de nuestras poblaciones, de nuestras comarcas, hoy se vea imposibilitadas por la contaminación del agua, concretamente las voladuras del paisaje, la imposibilidad del desarrollo turístico de zonas que abarcan absolutamente toda la cordillera de los Andes. Es decir, lo que para nosotros es el verdadero desarrollo económico, lo que va a posibilitar que vivan y sobrevivan las futuras generaciones, está hoy siendo destruido literalmente por las explotaciones mega mineras. Estar hoy en Brasil, estar hoy en este lugar para nosotros como central, no solo es venir a dar el saludo, venir a reclamar y decir que estamos presentes en la campaña que ustedes comparten acá, sino que también venimos a decir que hay que plantear con absoluta crudeza que las explotaciones mega mineras como política de Estado o como inversión como sea son absolutamente violatorias de todos los derechos humanos en todos los continentes de la Tierra y debemos estar contestes a organizar esto que dice acá, para que haya el fin de la impunidad, del envenenamiento del agua, de la tierra y del aire, hay que construir poder y para construir poder organizarnos como pueblo, desde las asociaciones, desde los grupos, desde las sociedades, desde nuestras comunidades, de los pueblos originarios, de nuestros pequeños pueblos andinos, organizarnos en todo el continente, porque es la única manera que con poder popular vamos a poder expulsar a las corporaciones. De lo contrario va a ser imposible. Las corporaciones han cooptado los presidentes de las naciones, han cooptado los poderes judiciales de todos nuestros países, han cooptado las bancas, han cooptado absolutamente todo el poder político e incluso han cooptado lo que nosotros llamamos y queremos llamar democracia. Por eso, con poder popular profundizaremos nuestros derechos. Como ciudadanos no les demos más, no les demos más el poder para que hagan lo que quieran. Cuando votamos, los votamos para que el ministro de Estado, no para que nos asesimen. Por eso, fuerzas compañeros y mucha pelea.